Música 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 Señor, Señor no te conoces? No No conoces? Es mi hermano Chiquito ha venido Mi hermano mayor No te crees Y ahora estoy de provincia Estoy llegando Yo estoy buscando Por ahí me dicen No le conozco yo al señor Rudy Mira, como te llamas tu? Mamano y mamane Cholo provinciano Aaaaah No le creo, no estas mintiendo Nooo, si Es mi hermano Yo no estoy mintiendo Mira el Como es el? Tiene mi barbita Tiene como yo Pero así Cholo, como vas a decir que tiene barbita Pero si tienes que venir de chiquito Chiquito Grande Te han dicho Te han dado referencia Pero ahora camino así Como así? medio maricón es que? No, gays 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 Señor Me puedes dirigir? Te llamas Basilio no? Si Hermano Lima Ay caramba No me quitas Ay de verdad bonito estas hermanito Pero estas solito todavía No, recién estoy llegando Recién Estoy llegando recién Allá mi mamita esta Yo soy, pues Yo soy Yoruri Tu hermano mayor Que bonito La misma Me recuerdo la comida ¿Te acuerdas? No, yo me acuerdo Cuando estaba chiquito Yo estuve recién Me estaba favoreciendo en Matkin Yo he venido de chiquito ahora He llegado a Lima He crecido ahí He vivido acá Mi mamá era un Un grande Como Miquela Bastidas Hermosa Hermano Hermano Tita Tita era Y por qué Estas utilizando El cojota Esto todavía Que allá no ha llegado la civilización? No todavía Recién Recién Mi mamá era Tita Un kilo Otra tita Un kilo Los dos titas Eran Dos kilos Esa era Como tu pajaro Era Frazo 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 Cholito Cholito Hermano Cómo está papá Mamá A ver, cuéntame pues Mi papá Está en cielo Ya murió Nuestro papá Nuestro papá Ha muerto Porque Mamá Está buscando Otro querido Somos hermanos Somos hermanos Un kilo Un kilo Un kilo Un kilo Un kilo ге